Luego de finalizada la fecha 5 de las eliminatorias inicia un nuevo vídeo del análisis de cada uno de estos partidos y comenzamos con el Argentina-Uruguay Uruguay como le dije en mi vídeo anterior es una de las mejores selecciones que está jugando hacia el mundial del 2026 esto no quiere decir que este resultado no sea una sorpresa enorme y no porque Uruguay no sea capaz de ganarle a Argentina sino más que todo por su rival era Argentina la campeona del mundo del último mundial Uruguay planteó un partido en el que quería incomodar al vice-eleste y lo logró de gran manera su plan lo llevó a cabo con gran capacidad Uruguay ganó siendo mejor que la selección argentina quizás no dando el mejor espectáculo como venía haciendo en los últimos partidos que venía jugando de muy buena manera, de muy buen pie pero sí llevando a cabo su plan con gran eficiencia que era la transición de defensa-ataque el primer gol de la selección charrúa lo consiguió por medio de Ronald Araujo al minuto 41 del primer tiempo y consolidó la victoria con gol de Darwin Núñez luego de una contra al momento de que el equipo de Scaloni y Lionel Messi se volcó por la victoria creería yo que con esa victoria se alejarán de manera sólida las críticas que se realizaban al cuerpo técnico de Bielsa porque luego de esas dos grandes victorias de muy buena manera frente a las dos mejores selecciones o de pronto no a las dos mejores selecciones de la actualidad pero sí a las dos mejores selecciones de toda la historia de la época las más poderosas del momento de la Conmebol como lo fue Brasil que le ganó en condición de local por 2 a 0 y Argentina en condición de visitante con una victoria por 2 a 0 también Uruguay se encuentra luego de esas pasadas 5 fechas como segundo pero con muy buenas chances para la fecha 6 de arrebatarle ese primer lugar a la selección argentina y por qué digo con unas grandes chances porque Argentina visitará a Brasil Brasil que bien es cierto no ha conseguido victoria en los últimos 3 partidos y más que todo por eso ya se encuentra necesitado para alejar o para apaciguar las críticas de los medios brasileños y Uruguay por su parte le toca como local frente a Bolivia una de las peores selecciones hasta el momento de estas eliminatorias y no digo que la peor porque bueno por ahí está Perú y se puede decir que entre Perú y Bolivia están las peores selecciones de la Conmebol en estos momentos ahora un apartado con referencia al estadio cuál es ese afán de cambiar al monumental como sede para la localía de Argentina juegan en la bombonera y si bien es cierto los argentinos son conocidos y muy muy conocidos por respetar sus cábalas aquí les están dando la razón y es que en la bombonera Argentina no debería volver a jugar han perdido el invicto de estas eliminatorias jugando en la bombonera y si vamos a partear supersticiones y todo eso pero ante todo es un dato curioso 4 partidos había jugado Argentina entre local y visitante todos 4 los había ganado en todos los partidos había anotado gol y no había recibido juega en la bombonera pierde y no solo pierde sino que no marca ante todo como menos curioso ese dato el siguiente partido para analizar fue el Colombia-Brasil una Colombia que ingresó bastante desconcentrada o Brasil entró muy metida en el partido o ambas cosas Brasil logró poner una defusividad al momento de atacar los primeros minutos que sorprendieron a todos y con eso lograron adelantarse en el marcador al minuto 4 del partido con gol de Martinelli al transcurrir el partido Colombia fue encontrando su lugar en el terreno de juego se fue adueñando del partido y Luis Díaz lo intentaba lo intentaba y lo volvía a intentar pero el primer tiempo finalizaría con ventaja para los brasileños por 0 a 1 nuevamente arrancó el segundo tiempo y la tendencia fue la misma el primero una Brasil bastante enfocada bastante metida en partido una Colombia que se deja sorprender y por casi por medio de ataque de Martinelli Rodrigo y Rafinha Colombia se salvaba en el partido de ir perdiendo por 0 a 2 y las opciones más claras para el arranque de este segundo tiempo nuevamente eran de Brasil se salvó Colombia de manera muy muy clara porque Rafinha estrelló un disparo en el larguero que pudo ser él la puntilla para enterrar a esta selección Colombia en condición de local pero Brasil inexplicablemente falló oportunidades y eso es a lo que voy Colombia crea muchas oportunidades y la victoria fue merecida porque atacó mucho buscó el arco rival fue a la desesperada también hay que decirlo pero con cierto orden se descuidaba en condición de defensa pero hay que reconocerla a la selección de Colombia que con mucho orgullo fue por la victoria frente a esta selección verde-amarela que las selecciones de Conmebol sienten sienten que poder ir por el resultado cosas que en eliminatorias pasada era prácticamente que impensado esa crisis porque ya no se puede decir que es una mini crisis como me expresé en el anterior video esa es una crisis de resultados de Brasil empatar contra Venezuela en condición de local y luego de esas dos pérdidas frente a Uruguay y frente a Colombia respectivamente ponen una crisis a esta selección canarinha de resultados bastante notorios y ahora para recuperar confianza tendrán que hacerlo ni más ni menos que frente a Argentina Argentina que viene de perder frente a Uruguay y me imagino que querrá un resultado positivo al enfrentar en el clásico de la Conmebol y uno de los clásicos mundiales de selecciones del mundo y Colombia como le digo viene presentando las mismas falencias defensivas se deja atacar demasiado en este partido obviamente porque la selección de Brasil por muy mal que esté en cuanto al resultado siempre va a ser Brasil y siempre te va a crear oportunidades los dirigidos por Néstor Lorenzo en esta ocasión nuevamente la fortuna les acompaña hasta cuando hasta cuando una selección venga y les cobre todas esas fragilidades Uruguay en el primer tiempo en Barranquilla no lo pudo hacer Ecuador en el primer los primeros 15 minutos en Quito tampoco hizo efectiva esa defensa tan dudosa y ahora Brasil en el primer tiempo sí que le cobró esa desconcentración al inicio pero al inicio del segundo tiempo tuvo la posibilidad de ampliar el marcador y no lo logró no hizo efectivo esa eficacia de la delantera brasileña por la que siempre se ha caracterizado a lo largo de su historia pero bueno Colombia viene encontrando los resultados y tampoco se puede decir que es de suerte ese partido frente a Brasil lo ganó más que con juego con corazón fueron se sintieron capaces de ir a ganar el partido y lo ganaron hasta el momento la selección colombiana es la única indicta del torneo y continuamos con el Bolivia Perú una Bolivia que que venía de perder todos los partidos todos los partidos todos los cuatro partidos los había perdido Bolivia ya la altura como tal no viene siendo un condicionante que le ve un super plus como lo hacían otros años pero porque la selección boliviana no tiene los jugadores idóneos para hacer valer esa ventaja en condición de local pero en esa ocasión con estos jugadores con los Baca Henry Baca y Ramiro Baca lograron conseguir una victoria bastante justa en cuanto al marcador justa de justicia no justa de cerrada la verdad es que Bolivia se lo mereció mereció ganar el partido fue un partido en el que la selección peruana es la lamentable las presentaciones que viene realizando el partido contra Brasil bueno dijeron se era contra Brasil era un resultado esperado era un resultado que que entra dentro de los cálculos perder contra Chile de visitante bueno es contra Chile en condición de visitante siempre es un partido muy difícil pero la selección peruana si de verdad quiere aspirar a clasificar al mundial tiene que despertar ya y tiene que hacerlo frente a su próximo rival que es Venezuela una Venezuela que quiere sumar todos los puntos posibles para el momento en el que se tenga que definir quienes son los clasificados al mundial por lo menos aspirar a un repechaje una Venezuela que de momento supera Brasil y Ecuador en la tabla de posiciones una Perú que el VAR trató de favorecer digamos por decirlo así en pero de manera equivocada de manera equivocada se equivocó no el VAR sino los árbitros del partido tuvieron muchos errores que favorecieron a Perú tuvieron muchos errores en anular un gore a Bolivia por fuera de lugar luego el VAR rectifica y queriéndole sancionar un penal a favor que el VAR nuevamente rectifica porque el portero boliviano no tocó en ningún momento al delantero al atacante en ese momento peruano y ya esto lo que voy y este partido lo voy a hacer con un apartado con referencia al VAR y es que yo no entiendo si habrá de verdad contradictores frente al VAR el VAR con sus defectos tiene muchas virtudes ese partido sin VAR lo más posible estuviese quedado uno a uno porque le hubiesen robado el gol a Bolivia totalmente legal y le hubiesen dado un penal a Perú totalmente inexistente pero bueno por suerte para los bolivianos en ese partido hubo VAR ingresó de manera bastante efectiva lo hizo excelente el VAR por lo menos no tanto así la terna arbitral en ese partido el próximo partido a analizar de esta fecha es el Venezuela Ecuador el Venezuela Ecuador que tuvo polémicas polémicas por un fuera de lugar que le pitaron a William Pacho y que le invalidó un gol que si él fue por fuera de lugar para mí para mi percepción está mal anulado y si fue por mano yo no entiendo entonces cuál es el criterio que se tiene para sancionar en algunos partidos recuerdo todavía el gol que le validaron a Mateo Zuribe de la selección Colombia frente a Uruguay en donde claramente James Rodríguez le toca el valor en los bíceps y convalidan igualmente el gol porque dicen que la regla que luego de que el jugador en el que pegó la mano no finalice la jugada el gol es válido obviamente pues hay unas excepciones de que no tiene cambiar el volumen del cuerpo y todo eso que hay en el reglamento pero porque traigo a colación ese ejemplo porque esa mano de James Rodríguez en su momento fue muchísimo mayor que la que si fue por mano que le anularon el gol a Ecuador me parece muy mal anulado porque esa mano de James Rodríguez que esa mano pitada en contra Ecuador y si fue por fuera de lugar que creo que fue lo que han pitado bastante dudosa bastante dudosa porque en la repetición que mostraban en directo yo no lo veía tan claro y a eso voy con esas decisiones polémicas del VAR en esta ocasión fue porque favorecieron en mi concepto a Venezuela que es la selección entre estas dos selecciones en la que menos peso tiene en cuanto a lo futbolístico digamos que Ecuador es mucho mejor selección que Venezuela pero como favorecieron esa vez al equipo chico por decirlo así aunque ninguna de las dos selecciones para mí se puede considerar grande no hay llantos no hay de que no se han quejado de que uy robo y todo es que para mí eso si fuera al contrario en el que le quitan el gol a Venezuela ya vería yo a los fans a los seguidores de la selección venezolana diciendo nos están perjudicando no quieren que Venezuela vaya al mundial no quieren que que clasifiquemos siempre se meten contra los equipos chicos y todas estas conspiraciones que se inventan a lo largo de a lo largo de un torneo pero bueno aquí partido 0-0 ninguna de las dos querían perder creo que las dos selecciones o los dos técnicos por lo menos se fueron contentos con el resultado Venezuela quiere seguir sumando como les dije todos los puntos que pueda y bueno Venezuela de su momento va cuarto me parece que tarde que temprano tanto Brasil como Ecuador la superarán estará por los puestos a los que pueda aspirar que vendría siendo el sexto o el séptimo y más que todo porque Paraguay y Chile no han despertado de momento que creo que son las otras dos selecciones que aspiran a clasificar en alguno de esos dos cupos porque Perú con ese arranque yo no sé qué milagro van a conseguir pero esa selección peruana es nefasta es deprimente si yo fuera seguidor fans de la selección peruana estaría casi que llorando con esa selección como tal y seguimos con el último partido en analizar en ese video que es el Chile Paraguay una selección chilena que pensé que iba a dar mucho más que pensé que iba a ser respetar más su casa se encontró con un partido que era bastante favorable para ganar frente a una mermada selección paraguaya a la que le expulsan un jugador al minuto 44 del primer tiempo y con todo y eso Paraguay pudo sostener su marcador en cero no entiendo la selección chilena con ese tipo de juego a que quiera aspirar es muy lamentable y esa es lo que es la selección chilena paraguaya y peruana tienen que despertarse si de verdad quieren ir al mundial porque la selección que queda fuera por fuera obviamente de Bolivia que es la que se supone que es de las selecciones que van a ocupar ese lugar de eliminadas otra selección que se suponía que tendría que ir para la eliminación por tendencia histórica sería Venezuela pero Venezuela como lo vemos está haciendo unas muy buenas eliminatorias creo que inclusive más de lo que se esperaba cualquier venezolano entonces la selección que acompaña a Bolivia y en este caso por lo que se ve que parece que es Perú va a ser muy criticada por lo mala que será porque si bien es cierto en Conmebol hay una gran competencia el ser una de las tres selecciones que no clasifique ni al repechaje es un fracaso absoluto bueno con ese empate a cero la selección chilena y paraguaya siguen en sus posiciones paraguay séptimo chile octavo berizo luego de esos resultados en las primeras cinco fechas ha renunciado como técnico de la selección chilena ambas selecciones tienen rivales muy complicados para la próxima fecha chile su próximo rival será ecuador en condición de visitante por su parte paraguay enfrentará en condición de local a una embalentonada selección colombia luego de esa victoria frente a brasil primera victoria en eliminatorias después de ese hito histórico imagino que van con una gran tranquilidad porque luego de esa victoria irán muy tranquilos al partido frente a paraguay me imagino que querrán ir por la victoria y bueno ese fue el análisis de todos los partidos vamos a repasar ahora la tabla de posiciones luego de pasadas cinco fechas en las eliminatorias de conmebol y el primer lugar es para argentina con un total de 12 puntos segundo lugar para uruguay con 10 puntos y el mejor ataque de las eliminatorias colombia ocupa la tercera posición y es la única selección que continúa invicta venezuela sigue sorprendiendo manteniendo su cuarto lugar que a día de hoy no sé hasta cuándo podrá ser sostenible brasil ocupa la quinta posición y no sé en qué tabla histórica de las últimas eliminatorias o a lo largo de toda la historia brasil subió quinto lugar ecuador es sexta con cinco puntos paraguay ocupa la séptima posición con cinco puntos y chile ocupa la octava posición con cinco puntos paraguay cierra el cupo del último clasificado hasta el momento las selecciones que quedan eliminadas pasadas cinco fechas son chile que ocupa la octava posición con cinco puntos bolivia con tres puntos y la selección peruana con un punto y en cinco partidos todavía no ha notado ni un solo gol panorama bastante oscuro para la selección peruana y para sus aficionados bueno hasta aquí doy por finalizado este vídeo si te gustó no olvides suscribirte y darle un buen me gusta hasta la próxima y que tengas un feliz rezo de día